¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Flash Porque el motivo de por qué hice este video tan así, tan apurado Es que acaban de salir las figuritas de Panini No mentira, los stickers de la SL1 Que el jueves empieza este torneo de CSGO Uno de los más importantes del mundo prácticamente Y hoy les quería mostrar un poquito cómo es el sistema de apuesta In-game Y el tema de los stickers con firmas de los jugadores Como ven estos son los stickers de todos los jugadores que hay Igual hay muchos más, pero acá muestran los más importantes El de Friber, Kiyoshima, creo que este es de Taz o los Meisters Son figuritas que pueden pegar en su arma Yo me conseguí una de Neo, obviamente La pegué en la Clovery Mob La verdad que están muy buenos Es algo que estaba en el Dota Si mal recuerdo, podés comprar autógrafos de los jugadores Y ahora bueno, se implementó en CS Así que bueno, vamos al inicio Y vamos a ver un poquito cómo funciona este tema De las figuritas, las apuestas y más Tenemos que apretar acá en Get the Stickers Y nos aparecen dos secciones Que es la de Team Stickers Donde aparecen los stickers de los equipos que van a jugar Tanto leyendas como retadores Y después, los que serían los autógrafos de los jugadores Para qué serían los autógrafos, obviamente Además de pegarlos en nuestras armas Si los compramos, los podemos apostar Por ejemplo, no sé En el primer día de la SL1 Quién va a meter más Headshot En el segundo día Quién va a tener más MVPs En el cuarto día Quién va a tener más muertes o más frags Ese tipo de apuestas sería Y en el caso de los equipos Las apuestas irían por el lado de Quién van a clasificar en el próximo grupo Como en el Mundial ¿Se acuerdan cuando hacemos el PROD? Bueno, lo mismo Apostar Y podés ir ganando stickers de tu equipo favorito Así que va a estar muy divertido Vamos a hacer una prueba junto a ustedes Yo recién me acabo de enterar y todo el tema Así que vamos a hacer una prueba Vamos a comprar un sticker De un equipo que pase seguro De que digas Este equipo no se queda fuera ni a palo TSM NIP Alguno de estos dos Yo creo que TSM Vamos a poner mi monito en TSM También pueden comprar cápsulas Para sacar los stickers Bueno, este es el sticker oficial La SL1 de Colonia Acá salen stickers foil Que son como stickers reflectantes Que salen un poco más de guita Lo mismo con las firmas Ahí reflectantes Y recuerden que si quieren comprar un sticker Ustedes pueden comprar el del equipo que ustedes quieren Pero si quieren una firma en especial Y la quieren comprar dentro del juego No pueden Porque es un sobrecito Que ustedes abren Y les sale un sticker random De la firma de algún jugador De alguno de los cincos Como ven acá por ejemplo Dicen los nombres Vamos a Kingwin Y te dice Te puede tocar El de Scream El de Rain El de Makelele El de Fox O el de Dennis Entonces es aleatorio Igual los pueden conseguir en el mercado De todas formas Así que Vamos a lo primero Yo le voy a poner mi fichita A TSM Vamos a comprar Ya veo que se queda afuera Viste Toda la mala leche Vamos a comprar Autorizo el pago Son un dólar Perfecto Acá tengo Mi sticker De TSM Perfecto Es la verdad que está muy lindo Recuerden Si los compran No los peguen Hasta que termine El SL1 Porque los tienen que usar Para apostar Chicos Acá está Bastante lindo Vamos de vuelta A lo que sería La sección de compras Al shopping Y vamos a comprar Vamos a comprar Una bolsita De De firmas De Envías Inclusive puede ser una inversión esto Porque Si sale 5 dólares Se compro una Y me sale Yo que sé La de Kenis Bueno si me sale La de Kenis O dije Supo que sale como 30 dólares Pero no creo Hacemos la prueba O trato de sacar Una de Kenis De acá Que sale 3 dólares También Vamos a hacer la prueba Acá Por lo menos Para ganarme Un dolarcito Vamos a sacar Acá Compramos uno De Envías Perfecto Y ahora Que tenemos el sobrecito Que es como Trabaja Perfectamente Como una caja Hacemos click acá Y abrir Vamos a ver Un opening En mi canal Que raro Vamos a ver De quien sale El sticker Scream Vamos Kenis Kenis No Kiyoshima No salió Bueno No importa Les quería mostrar Como era la cosa Listo Tengo un sticker De Kiyoshima Que me lo voy a pasar Por el orto Porque yo quería Una de Kenis Entonces Bueno Tengo dos stickers El de Team Solomid Y el de Kiyoshima Vamos a ir a Watch Y acá está El desafío Pick M Como están viendo Para apostar Y bueno Vamos a ponerle Una Acá Vamos a ponerle Una figurita A TSM Que es la figurita Que me salió Entonces yo digo Que de este grupo Sale TSM Puedo elegir Otro más Puedo elegir Dos equipos Que salgan De este grupo Por ejemplo Nip y TSM O TSM y Renegades Lo más obvio Es que salga TSM y Nip Obviamente Después Bueno Si por ejemplo Tendría una figurita De envías La agarraría Y le pondría acá Vamos a tirar plata A la basura Y vamos a gastar Tengo creo 7 dólares Por ahí Que junté Tradeando Justamente para esto Estaba preparando Unos billetitos Para esto Así que vamos a comprar Figuritas de equipos Vamos a comprar Figuritas de A ver Yo creo que Van a pasar De los otros grupos Envías obviamente Y Fnatic Que son los top teams Es una win seguro Eso Tenemos uno De fanatic Perfecto Y vamos por uno De envías Que van a gastar plata El pedido Acá Envías ¿Dónde estás? Acá Listo Vamos por otro más No sé cuánta plata Me quedará la verdad No importa Nosotros vamos a meterle Entonces tenemos Una figurita De cada equipo Top Para cada grupo Por lo menos Porque fíjense Acá tengo Envías Saco Un grupo Fnatic Otro grupo Y ahora el último grupo Lo más seguro Es que pase Virtus Pro Y Cloud9 O Mouse Sports Salvo que es la sorpresa De Immunity Así que vamos a comprar Uno de Virtus Pro O podríamos comprar Uno de Cloud9 Y hacernos los picarones Ahora vamos a agarrar Acá Y voy a comprar Uno De Vamos a lo seguro Vamos a Virtus Pro Perfecto Tenemos el sticker De Virtus Pro No sé cuánto tengo En la cartera Ahora mismo En la billetera De Steam Pero vamos a arriesgarnos De vuelta Porque yo sé que Si sale Kenis Va a tener Muchos frags Y le voy a poder apostar Vamos de vuelta Con uno de Envías O Scream No, el de Scream También vale bastante Vamos por Scream A ver Autorizar Si llega a salir Uno de Scream Lo vendo directamente Ni lo pienso Abrimos acá Es un paquetito De condones A ver Sale el de Scream Dale Scream, Scream, Scream No Michael Bueno Algo salgo Michael No faraía mucho Pero bueno A ver Vamos a ver cuánto Me queda En mi wallet De Steam A ver cuánto Puedo ir gastando Yo me estoy yendo Al carajo Creo A ver Bueno Me queda 72 centavos Ya no me alcanza Para nada más Vamos a terminar De hacer las apuestas De vuelta Desafío Pick M Vamos a poner Últimamente acá A Virtus Pero Estoy siendo un poco Arriesgado Porque estoy Yendo a lo fácil Se podría decir Estoy diciendo Que sí o sí Fanatic va a pasar Sí o sí Envías va a pasar Que seguramente Es lo más obvio Pero bueno Siempre puede haber sorpresas Así que mucho cuidado Players Obviamente La van a trajer De a full Todos estos equipos El desafío Pick M De jugadores Es totalmente Diferente Como ven acá Dice Día 1 Zona de grupos El que más Pegue Headshot Dice acá El porcentaje Más grande De headshots ¿No? Yo tengo A A A Michael L Que es un auper Que Bueno Como es auper No pega headshot Porque bueno Juega con el AP Generalmente los auper Son los que más Porcentaje bajo De headshot Tienen Entonces No puedo poner Que Que Michael L Va a pegar Toda la gorra ¿No? Kiyoshima Es un chabón Que si pega Bastante en la gorra Así que Vamos a agarrar Y vamos a apostarle A Kiyoshima Eh Acá A ver A ver ¿Dónde está? Kiyoshima Kiyoshima Acá tiene que estar Vamos a ponerle Kiyoshima Que demos una sticker Acá está El señor Kyo Que pega Una Bandis Le damos así Y ya tenemos El que más pega A gorra De este grupo Es Kiyoshima Ojalá que sea así Eh Y me dan unos Stickers de paso Acá tienen Eh Toda la información De torneos anteriores Eh Tienen todo Lo que serían Las llaves Los partidos Que todavía no están Actualizados Cuando ya estén listos Eh Van a salir Van a salir De acá Como ven Renovaron Todo lo que sería El El Todo el La interfaz De lo que sería Eh Las repeticiones Como ven acá Ven mi último match Eh Te dice si ganaste Si perdiste Esto en mi rate Eh Esto está Genial Esto de que te muestre Eh Cuántas kills hiciste Sin necesidad de ver la demo Por ejemplo Yo digo Uh Ya está En la ronda Un, dos No En la ronda Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Me dice un 4K Entonces Está buenísimo Para los Movemakers Está Tremendo esto La verdad Eh Muy bueno Muy bueno Puedes ver todas tus repeticiones Y todo eso Con la misma información Por ejemplo acá También lo mismo Puedo ver que acá dice un 4K Eh Muy bueno Entonces ya apostamos Eh Por nuestro jugador Ya apostamos por nuestros equipos Eh Podemos ver la información del torneo Eh El How to play Es como jugar Que prácticamente ya se los mostré Eh Si mal recuerdo No No perdés los stickers Si Si perdés la apuesta Sino que te dan más stickers ellos Por eso Se devalúan tanto con el tiempo Eh Está muy muy divertido esto Siempre lo quise hacer Pero siempre que hay un torneo Un SL1 Una Dreamhack Duermo Y no Y no tengo plata para comprar stickers Esta vez me avivé Y guardé un poquito de plata Para los stickers Así que Acá pueden fijarse Eh Lo que sería La lista La liga De entre sus amigos Quien está apostando Quien le va mejor Cuantos puntos tienen El que más puntos tienen Recibe una insignia Eh Que puede ser de bronce De plata O de oro Que es la insignia que ten al final Y eso es lo que quiero conseguir yo Así que bueno gente Eh Hasta acá este video Super improvisado Espero que les haya gustado Y Suerte con sus apuestas Chau chau Gracias por ver el video